El comentario de Mauricio. ¿Qué tiene que ver el paro con la economía colombiana? Hay por lo menos dos respuestas a esa pregunta. La primera es la que hemos oído hasta el día de hoy. Es decir, que muchas de las causas que han sido invocadas por los organizadores del paro tienen que ver con motivos económicos. Por ejemplo, el que se hubiera estado hablando de una reforma laboral o de una reforma pensional o incluso que se hubieran anunciado algunas privatizaciones. Pues ya sabemos que la reforma laboral está aplazada indefinidamente. La reforma pensional está aplazada indefinidamente por el poco capital político que tiene el gobierno en el Congreso. Y ni siquiera se conocen los términos en los cuales se haría una reforma pensional. Y las privatizaciones, por el momento, el Ministerio de Hacienda ha dicho no son necesarias porque están dando muy buenos resultados los recaudos tributarios dado el crecimiento de la economía. Pero bueno, digamos que dejando de lado que esas causas a mí no me parecen sólidas, a mucha gente le parecen sólidas y sale para ir en contra de la idea de una reforma pensional, en contra de la idea de una reforma laboral, en contra de las privatizaciones. Ahí hay un vínculo entre la economía y el paro. Pero ayer descubrimos otro vínculo distinto y es el que tiene que ver con la manera como ha venido creciendo la economía. El día de ayer tuvimos una muy buena noticia y es que la economía creció 3,3% en el tercer trimestre del año. Ese es el trimestre en que la economía más ha crecido en los últimos cinco años. Si esa no es una buena noticia, yo no sé cuál podrá ser. Ese crecimiento, sin embargo, está jalonado principalmente por el consumo privado y por la inversión privada. El consumo privado creció 4,9. La economía 3,3, el consumo 4,9, empujando muchísimo a la economía. Y la inversión creció 5,1. Es decir, por encima del 5% hace rato no crecía la inversión privada. En ambos casos tenemos dos motores poderosos. La inversión respondiendo a la reforma tributaria, a la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y que ahorita está en veremos otra vez en el Congreso. Y el consumo respondiendo a un muy buen ánimo de los hogares y a una muy buena condición de las tasas de interés y de la inflación. ¿Cuál es el problema y por qué hablo de esto con el paro? ¿Por qué lo vinculo con el paro? Porque tanto el consumo como la inversión dependen mucho de las expectativas de los agentes económicos. Si los consumidores sienten que el entorno se les complica, que la cosa se está enredando, por ejemplo, que el mercado laboral se está deteriorando o que el país va por mal camino, empiezan a consumir menos. Si los inversionistas empiezan a percibir que el entorno económico y político se empieza a enrarecer, pues invierten menos. Por lo tanto, el otro vínculo que hay entre la economía y el paro tiene que ver con que si el paro se sale de madre y se empiezan a generar mayores inestabilidades, mayores deficiencias en la gobernabilidad de la administración Duque, se empiezan a deteriorar indirectamente los dos motores más grandes que tiene la economía en este momento y tendríamos la paradoja más grande del mundo. Y es que todos los que salen a marchar, si se exceden, si no miden, si no terminan, sabiendo hasta dónde llegan con los límites, terminarán erosionando el crecimiento económico. Amanecerá y veremos qué sucede el día 21 de este mes.